Buenas tardes, aquí seguimos, vamos entrando a la colonia Villas de Guadalupe entregando lo que son la recolección que hicimos de juguetes, bolsitas de dulces, pasteles de nuestros amigos de panadería Lilia de pequeños empresarios y hoteleros que nos ayudaron sin buscar ningún fin de propaganda, publicidad sino que pues ellos vieron esta actividad que quería realizar con el comandante, su comandante Salvador Espinosa Pacheco mejor conocido como Pachequín o Pacheco y pues lo apoyaron, sin él pedirlo salió de su corazón estas aportaciones pues estamos haciendo estos videos para que se vea o se note que se está haciendo buen uso de estos donativos pues que vean que con un granito de arena se pueden regalar muchas sonrisas para esta navidad pues muchos niños no van a tener la oportunidad de tener una de las mejores navidades entonces pues una pequeña sonrisa aquí, pues una pequeña sonrisa por lo menos para alegrarles el día más que nada representando pues el día del policía a nombre de pues mi amigo Salvador Pacheco y pues aquí seguimos, aquí seguimos repartiendo buenas tardes buenas tardes señor pues aquí nada más para saludarlo y pues traemos unos pequeños regalos para los niños en este día del policía él es el subcomandante Salvador Espinosa subcomandante del Centro Histórico este y pues ya traíamos esta actividad más que nada a él de pues el día del policía es juntar unos juguetes para para los niños y salir a repartirlos pues listo pues un pastelito también dale unas bolsitas también porque cumpleaños a la niña y pues aquí seguimos la verdad pues se siente una emoción muy grande y una alegría se habló de parte de de del comandante Pacheco esta pequeña alegría sin llegar a una casa y pues poder regalarles un poquito a los niños este nuevamente pues repitiendo que es sin un afán de de imagen y publicidad simplemente es para mostrar y hacer un llamado a que todos podemos como ciudadanos como pequeños empresarios y comerciantes el el regalero una sonrisa a los niños pues de nuevo muchas gracias a a todos los que formaron parte de de estas aportaciones y estos donativos son gemelas son gemelas son gemelas quiénes son a ver si son gemelas si no pues ahí está no pues ahí está no si 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 pues lo bueno y el comandante dijo voy a pasar por esta calle y dice la casualidad la buena solamente Dios sabe no si ahí nos vamos no gracias gracias yo creo que se la merecen los amigos que nos ayudan gracias si 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 gracias